Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi razón de miles Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tenés que seguir la función Y es una fiesta lo de hoy Donde se junta la iglesia